Desde el Departamento de Cusco, Hoy al Taitambo, 5 Huatakayari, ¡Eso! ¡Se lo va a estar con ti suyo! ¡Para el amigo del mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Masta cunas! ¡Pes niacunas! Hoy al Taitambo y esta! ¡Acu Calvario! ¡Acu Pincuyuna! ¡Taita Inti! ¡Tutakanchas! ¡Pachamama Santa Tierra! ¡A tu Puncha Huatakayari! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡En función de nuestro control nacional! ¡La República Pachamama! ¡Ay! ¡Desde San Mantaño de Guarachilí! ¡Desde la Legión Lima! ¡Baila! ¡Renación San Antonio! ¡Para el mundo! ¡Para el Cristo Pobrezo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria! ¡Eso! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Con fuerza! ¡Con entusiasmo! ¡Por nuestra cultura viva! ¡Por Latinoamérica! ¡Eso! ¡En vivo! ¡Cuid! ¡Cinco! 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 ¡Eh! de Lujo, Cultura Matriz de Latinoamérica. ¡Eso! Nuevo crecimiento social para el ente pulchónico de la defensa del toño. ¡Cierto los aplausos por ellos! Desde San Antonio de Huarochirí, Región Lima. Difundiendo nuestro folclor nacional desde la red de bibliotecas públicas de Huarochirí. ¡Curio César Tello! ¡Eso! ¡Que lo salva el mundo, que el Perú tiene una cultura de vida comunitaria! ¡Que lo salva el mundo! ¡Vasta, Callari! ¡Que el Perú, las culturas son diversas! ¡Cusco, Perú! ¡Fuerta de espaldas! ¡Saludos a Correa! ¡Saludos para todos los presentes! ¡Saludos para el Congreso Latinoamericano! ¡A tu pucha de Huatacayari! ¡Sí! ¡Con esta hermosa presentación! ¡Que habla hasta el campo! ¡El hombre del mundo! ¡Prucés! ¡Isa! ¡Ochece! ¡Dos de Mancomarca, San Juan de Luliocho! ¡Dos del mentillo arqueológico, la Huatacamancomarca! ¡Donde hicieron nuestros gente pasados! ¡Hala! ¡Renacer San Antonio! ¡El Paca! ¡El Paca! ¡El Paca! ¡El Paca! ¡El Paca! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Así se viene, la cultura diva. ¡哪era Paca! ¡Viva Paca! ¡Oh! ¡Quierta los aplausos! ¡Dale! ¡Nos todos más fuertes! El Imperio de los Inca, presente en este vivo Congreso latinoamericano. Que lo sepa Argentina, que lo sepa Cuba, que el Chibuquiego tiene una cultura viva humanitaria. Que lo sepa Argentina, que lo sepa Argentina, que lo sepa Argentina, que lo sepa Argentina. Donde le dan la bienvenida a las comunidades compararias y originarias. Jugando el volumen de los niños, y dando la bienvenida a las autoridades. En vivo y en directo a través de la red de Militecas Fund y Canseguachi. Cinco! Eso! Eso! ¡Sí! 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 ¡Gracias!